No sé si se estará escuchando, pues tiene dos cámaras, buenos días a todos, 12 y 3, pone ese móvil, este no pone la hora, estamos en directo, hoy no desde Radio Pinatar, hemos tenido un problema con las antenas, no sabemos si por el viento o por otro... Se solucionará la semana que viene, ¿no? Nadie está diciendo que no se vaya a solucionar, estoy contando, si me permite mi compañera Juan Amari, hoy no en radio sino en televisión, que ha habido un problema con las antenas. Nosotros teníamos un programa preparado para hoy con un montón de contenido, además nos pidieron un balance, por eso está sonando esta canción, y nosotros hemos traído ese balance preparado y hemos dicho, oye, si no necesitamos hoy en día de unas antenas de radio, tenemos nuestras redes sociales que están súper activas, un saludo por aquí a Facebook, un saludo por aquí a Instagram y qué mejor que empezar con nuestro programa balance 2020, no queríamos que fuera un programa triste, y estudiando la información, no es un programa triste realmente. Juana, para ti 2020, ¿qué ha sido? Raro, pero bueno. Es un balance raro, pero no es un balance triste, y es que 2020 ha sido un año que empezó como un cohete, el cohete explotó, empezó a caer, a caer, a caer, pero oye, cuando parecía que se iba a estrellar contra el suelo, otra vez remontó, y haciendo ese balance que nos pedían desde Radio Opinatal, pues podemos decir que ha sido un año raro, pero no malo. ¿Con qué quieres que empecemos, Juana Mari? Porque tenemos por un lado informe sobre vendedores, informe sobre compradores, informe sobre precios de zona, y esto que yo creo que es lo que más le interesa a la gente, porque es el cotilleo puro y duro, que es nuestro balance de operaciones, lo podemos dejar para el final. Eso para el final. Venga, lo dejamos para el final. Vamos a empezar con esto que tenemos aquí. Como veis, en la radio siempre va uno con todo bien documentado, nosotros llevamos nuestros apuntes, dejamos ya a Mecano. Dejamos ya a Mecano. Se llama. En la radio tenemos la suerte de que nos van poniendo la música por arriba y por abajo, aquí no hay sintonía, no hay cabecera, no hay nada, pero ya hemos hecho nosotros nuestra introducción balance, y queremos hablaros de lo que está pasando con el precio, porque si 2020 ha sido un año raro para Juan Amari, raro para mí, para los precios también. Nos hemos remontado a diciembre del año pasado, un año atrás, para ver cómo estábamos y en dónde nos movíamos, veníamos con una tendencia de precios a la baja, teníamos a 1.056 euros el metro en San Pedro, y dices tú, oye, pues tal y como están las cosas, con lo que está sucediendo, si está de 1.056, estaremos en 927. Pues no, ¿en cómo estamos, Juan Amari, tú que eres la de las cifras? 1.208. 1.208, o sea, esto es un boom. Los precios a lo largo del 2020 han aumentado y además considerablemente. Pero mucho. Nos enfrentamos al trimestre más caro de los últimos años, nos enfrentamos a meses de subida, subimos en agosto, subimos en septiembre, subimos en octubre, subimos en noviembre y seguramente seguiremos subiendo en diciembre, pero dejadme deciros que estos no son precios de venta, son precios de oferta. Y para mí, personalmente, un precio de oferta es ese precio al que ninguno de tus vecinos está consiguiendo vender. ¿Qué pasa? Que si Loli la del cuarto lo ha puesto en 65, yo lo voy a poner en 70 porque quité la bañera y puse pie de ducha. La otra lo va a poner en 75 porque tiene dos aires acondicionados y el otro que tiene un garaje en el edificio de enfrente, pero te lo mete en el lote, lo va a poner en 80. Total, que ni Loli, ni Manolo, ni Pepita, ni Cristian consiguen vender la casa, pero vamos haciendo una burbuja de precio, que yo creo que es un poco lo que nos está pasando ahora y el por qué nos enfrentamos al mes más caro de la historia o, por lo menos, del último año. Es que hay una variación anual del 13,5%, que es increíble. Un disparate. Si estábamos en torno a 1.000 euros, pues 130 y pico euros más por metro en casa de 100 metros, saca tus cuentas porque al final es un dinero. Pero repito que esto no es un precio al que se esté vendiendo, esto es un precio al que no se consigue vender. Exacto. Ahí los tenemos como referencia. Curiosidades. A mitad de año, en mayo, se nos disparó el precio. No habíamos todavía salido de la cuarentena, no habíamos puesto un pie en la calle y de repente los precios subieron un 4% con respecto a los meses de encierro. Ya lo hemos comentado en semanas anteriores, pero esto siempre hemos pensado que fue por aquello de, oye, ya que me van a hacer ofertas, ya que me va a tocar bajar seguramente, pues voy a subir un poquito. Si quiero 100, voy a poner 110 y luego me quedaré con los 100 que yo quería. Esa subida duró un poco porque, bueno, luego se reajustaron un poquito los precios ahí de cara a verano. Y ahora vamos para arriba. Y ahora vamos para arriba como un cohete de camino al 2021. Y además esto no está en los papeles, pero nosotros estamos muy contentos porque esta semana hemos vendido dos casas. Entonces, bueno, terminamos el año tal cual lo empezamos, vendiendo. Y ahora vamos a contar cómo ha ido esa curva y esa línea que ha sido bastante diente de sierra, subidas y bajadas. Yo creo que también un poco de la mano, de nuestro estado de ánimo. Había días que veníamos súper contentos, que nos íbamos a comer el mundo, que Juana se nos iba a casar. Luego no se nos casaba, no nos comíamos el mundo, el mundo nos comía a nosotros. Entonces, bueno, mira, la veo ahí mirándome. La veo por la cámara con esos ojos que me mira ella cuando digo algo que no debo. Tema precio. No sé si alguien tiene alguna duda. Bueno, saludar a la gente que se está uniendo por el chat de Instagram y por el de Facebook. Si alguien tiene una duda, lo bueno del programa de hoy, al no estar en la radio, es que es interactivo. Podéis preguntar si queréis añadir, rectificar, quitar, poner, pues estamos abiertos a ello. Y ahora, Juana, elige tú, compradores o vendedores, ¿qué prefieres? Compradores primero. Pues compradores primero. Le cedo la palabra aquí a mi amiga Juana, que el tema de compradores es ella la que lo lleva mejor. Bueno, que nosotros hacemos siempre un formulario y de este formulario hemos sacado los datos. Sí, sí, no son datos que nos hayamos inventado, no son datos que se puedan encontrar en ningún sitio porque son, ay, me he hundido la silla, son datos nuestros de nuestra propia estadística y todo viene con su gráfica, con sus porcentajes. Aquí no se puede amañar, no hay ni trampa ni cartón. Lo que vosotros, cuando queréis comprar, nos habéis ido diciendo, se va recopilando y podemos hacer un poco ese balance ahora. Pues aquí vamos a saber lo que más busca la gente, ¿no? Vale, antes de nada, ¿cuánta gente hemos atendido? Pues no tengo el número exactamente, podrán ser 400 personas. Ahora bien, de esas 400 personas, por decir algo, ¿cuántas realmente tenían un interés en comprar? Interés como para entrar desde su móvil a un formulario, poner su nombre, su apellido, su correo electrónico y rellenar 6 o 7 preguntas. Pues aquí tenemos 278. ¿Desde cuándo? Desde que volvimos de la cuarentena, o sea que sería más o menos desde mayo, ¿no? Esas son las 278 personas individuales, no repetidas, que han querido o quieren comprar a día de hoy. Así que ya nos podemos hacer una idea de qué mercado hay. Si tenemos 1.800 casas en venta y 278 personas han iniciado la búsqueda o han llegado a nosotros, pues vemos a cuántas casas toca cada persona. ¿Tipo de casa que busca la gente, Juana Mari? Eso es lo primero que preguntamos y la casa que buscan es para vivir, la gran mayoría. Efectivamente. El 90% es para vivir. Es decir, si el 90% quiere vivir, hay un 10% solamente que está buscando una casa de vacaciones. Veníamos ahora de hacer una visita y nos ha dicho una señora, si es que aquí ya no hay turismo. Pues es verdad, no hay ese turismo residencial. Hace mucho tiempo que el madrileño cambió su estilo de vacaciones, que el murciano se ha ido a otras zonas y realmente San Pedro no vende casas a turistas, vende casas a personas que quieren vivir aquí todo el año. ¿Cuánto? El 90%. Si alguien de los que nos está viendo tiene una casa en venta, que sepa que la tiene que orientar a ese producto de todo el año. Bueno, no valen los muebles de bambú, no vale el mimbre, no valen los abanicos playeros y las mariposas. Lo que necesitamos es orientar a una casa a vivir. Agradable, confortable, que no haga frío, que no haga calor. Pero no nos vale ya ese modo playero que a lo mejor en los 90 o principios de los 2000 se llevó, pero a día de hoy no. Así que lo que tenemos es gente que busca casa para vivir. Más cosas que busca nuestro... Lo siguiente que se pregunta es cuánto tiempo lleva buscando casa y aquí pues es 50-50. Al final, el que llega a una inmobiliaria tenemos el 50% que acaban de empezar y aterrizan en una inmobiliaria por aquello de vamos a preguntar y el otro 50% ya lleva un tiempo, ya se ha recorrido Wallapop, Fotocasa, Idealista, lo de las casas de Facebook. Y entonces, como no han encontrado por su cuenta lo que buscaban, recalan en una inmobiliaria de nuevo y podemos decir que estamos mitad y mitad. Más cosas, Juana Mari. ¿Qué tenemos previsto por aquí? Pues vamos a darle la vuelta a la hoja. Vamos a darle la vuelta a la hoja. ¿No tenemos prisa? ¿O hoy no hay ruedas de prensa que nos corten después? ¿Pero es de tener un máximo, no? No lo sé. No sé, a la una hay una visita. Así que las hojas vamos a darle la vuelta rápido. Bueno, que solo trabajamos en San Pedro y alrededores y entonces preguntamos la zona que prefieren. ¿Qué zona prefieren la gente que nos pregunta a nosotros? San Pedro, la mayoría. ¿Dónde estamos en San Pedro? ¿Qué es lo que busca nuestro comprador habitual? San Pedro. Por lo tanto, podemos decir que somos especialistas en la zona. Si nos ofreces ayudarte a vender tu casa en Los Alcázares, pues te vamos a decir que no, directamente no lo haremos nosotros, aunque sí que tenemos compañeros que te pueden ayudar. Pilar de la Bradada, Torrevieja o Guardamar del Segura. ¿Dónde nos encargamos nosotros? Y además, vamos a decirlo porque es nuestro programa. Como nadie, pues en San Pedro del Pinatar. Claro, luego también hay gente que quiere lo pagar, San Javier, La Ribera, pero en menor proporción. El 75% de la gente que viene a esta inmobiliaria está buscando San Pedro. Así que, si tú quieres vender una casa en la zona, ¿dónde mejor vas a ir que a una inmobiliaria donde viene la gente a buscar casas en San Pedro? Claro. Fenomenal. ¿Y qué tipo de casa está buscando esa gente? Pues la mayoría, mayoría planta baja. Esto, os digo una cosa, no hace falta estadística, o sea, no hace falta gráfica, no hace falta mirarlo. La gente entra por la puerta, o por teléfono, o por internet, y todo el mundo queremos planta baja, porque estamos cansados de escaleras, porque nos duelen los riñones, porque el día de mañana, ¿cómo voy a subir yo al piso? Porque tenemos escaleras de pañuelo, de caracol, de cuchillo, de sierra, escaleras no nos gustan. Bueno, la otra mayoría que está ahí más o menos también busca duplex. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que como todos queremos planta baja, y planta baja no hay suficientes porque el terreno es el que es, hay un plan B que, bueno, si no puedo coger una casa en planta baja, voy a coger una casa tipo duplex y ya subiré las escaleras como pueda. Ahora, eso sí, si es duplex, ¿dónde queremos que tenga las habitaciones? Abajo. Al menos una abajo. Una abajo, porque oye, ¿y si me tengo que traer a la suegra? ¿Y si tiene que venir mi madre a ayudarme con los niños que duerma en planta baja? Tenemos... Hay gente que también le da igual. Sí, claro, como todo, esto es una estadística general, y hay gente que duerme en una caravana. Pero casi nadie quiere piso. Exacto. Piso, que a ver, ¿qué porcentaje tenemos de piso? Nada, un porcentaje ínfimo, menos del 10% de la gente que entra en esta inmobiliaria viene buscando piso. Y ahora veremos, además, cuando veamos cuál es el tipo de vivienda que más se pone a la venta, que sale mucho piso, pero hay poca demanda de piso. Por lo tanto, esa frase que tanto hemos repetido a lo largo del 2020, demanda de piso no hay, y si no tienes prisa no la pongas a la venta. Como podéis ver, sobre el papel se demuestra que así es. Bueno, ¿qué presupuesto tiene la mayoría de la gente? Pues más de la mitad hasta 100.000 euros, que es presupuesto estándar. Exacto. Quiero comprar una casa en San Pedro. ¿Qué precio me planteo? Pues mira, en torno a los 100.000. Es que eso es algo súper habitual. Que hay gente que busque más de 150, sí. Que hay gente que busque más de 200 también, pero para una segunda mano, y además este es un comentario que nos han hecho muchas veces clientes, mira, es que no tiene lógica en San Pedro comprarte un piso por más de 100.000 euros cuando tienes 1.500 pisos por debajo. Y además tienen razón, por lo tanto nosotros se la damos. Con los papeles en la mano, con las cifras y los datos, vemos que la inmensa mayoría, el 53% de la gente que entra a esta inmobiliaria, tiene un presupuesto máximo de 100.000 euros. Si además le sumas el otro 20% que quiere llegar a 60.000 euros, estamos hablando de que el 70 y tantos por ciento de nuestros clientes en ningún caso van a superar ese valor de 100.000. ¿Que hay alguien por encima? Sí, pero aquí a esta inmobiliaria no vienen. Un 25%. No decimos que no exista, pero sí que es verdad que a nuestra inmobiliaria no. Estamos centrados en un producto de segunda mano y si lo puedes comprar por 100, ¿para qué te vas a ir a 150? Luego, ¿de dónde viene esa cantidad de dinero? Pues la mayoría necesitan pedir hipoteca, pero no han mirado nada con el banco. El 50% de la gente que llega a esta inmobiliaria, y yo creo que además podemos extrapolarlo y como llegan a esta, llegan a cualquiera, el 50% no ha mirado nada. Saben que necesitan financiación, saben que van a tener que pedir un préstamo, una hipoteca, pero no saben ni de cuánto, ni en qué condiciones, si el banco se la va a dar. Todo eso, tenemos aquí a Juana Mari, que es la experta número uno, en sentar las bases y en explicar un poco cómo es ese paso. ¿Cómo es? Pues es que lo he explicado muchas veces, pero bueno. Pues ya está, no, no, si no quiere explicar. Ya habéis visto, esto es el directo, Juana es así. Si no quiere explicarlo, pues seguimos. Ya lo tienen que saber. Efectivamente, ella sabe que la gente que está en Instagram y en Facebook ya lo sabe. Pues nada, ¿cuántas habitaciones? Luego me dicen, Borja, no te enfades, pero hija de mi vida, ¿tú te crees que Ana Rosa Quintana no se sabe de memoria las cosas que cuenta en el programa? ¿Tú te crees que María Teresa Campos, con 80 años, no está harta de presentar a Rafael y decir que cantó el tamborilero? Bueno, tenemos que tener en cuenta que el 20% más los gastos tenemos que tenerlos de nuestro bolsillo. Créate un espacio para ti sola, con gente que lo sepa todo y no te hace contar nada. Seguimos. ¿Cuántas habitaciones? ¿Lo sabes? Pues tres, la mayoría. Acertado la tía. Tres habitaciones es lo que quiere. El 66% de las personas que empieza una búsqueda de casa quiere tres habitaciones. Luego es verdad que hay un pequeño porcentaje, que sería un 17, que le valdría con una o dos solamente. Oye, pues una persona recién separada, una persona mayor que esté sola, alguien joven que sabe que el día de mañana no va a formar una familia. Y en ese pequeño porcentaje también, en torno al 17%, tenemos gente que busca cuatro dormitorios. Familias grandes, mucha gente en casa, necesidades de espacio amplia. No siempre es por familia, porque luego hay gente que dice no, es que tengo la bicicleta, los trastos, la habitación de la plancha, de todo. Pero en general, si tienes tres habitaciones y sacas tu casa en venta, estás ahí en lo que busca la gente. ¿Y orientación favorita? Pues lo tienen que saber. Levante, este. Ya está, lo sabéis, porque como ya lo hemos dicho otras veces, pues ya, ¿para qué lo vamos a repetir? Levante, estamos a orillas del Mediterráneo, en la playa, cerca del mar. Ahora, el levante es ese sol que sale por la mañana, que no es tan caluroso, que no aprieta tanto y que a partir del mediodía se va para poniente, o sea, para el otro lado. Bueno, sur también es una de las favoritas. Sur es una orientación muy buena para vivir todo el año, que sería ese sol de mediodía. No tienes sol a las nueve de la mañana, pero empiezas a tener sol a las once, doce, una, dos. Y es un sol que, además, durante el invierno está muy bajito, entonces te calienta la casa, que es un poco lo que podéis ver aquí en nuestra oficina. Mira cómo entra ya el sol de sur aquí al fondo. Pero en verano, como el sol está más alto, no tienes el sol dentro. Tienes calorcito, tienes luz, pero no tienes esos rayos de sol que te ciegan. Bueno, el garaje, el aparcamiento, ¿es un requisito imprescindible? Pues en la mayoría no, pero bueno, la mitad casi está en que sí. Yo no te he entendido muy bien y lo estoy mirando. A lo mejor vosotros o ustedes lo saben. A ver, ¿qué es lo que...? Pues que para un poquito más de la mitad de la gente no es importante ni imprescindible. Según salen nuestros datos, el 47% de la gente que entra a la inmobiliaria sí quiere un garaje, no quiere que su coche duerma en la calle, pero el 51% dice que le da igual. Por lo tanto, algo que para algunas personas es muy importante, por ejemplo, para mí, a mí no me gusta tener mi coche en la calle, a mí me gusta tenerlo a cubierto, a buen recaudo, y si no es a cubierto, por lo menos en un espacio que siempre sea el mismo, nos damos cuenta, estudiando los datos, que sería un poco una característica que podemos suplir con otras cosas. No es tan vital como si vives en la Puerta del Sol de Madrid y necesitas el garaje sí o sí porque ahí no hay aparcamiento, que es peatonal. Así que, ¿es importante el garaje? Sí, es un valor añadido. ¿Es vital? No, porque hay mucha gente que le da lo mismo. También estamos en un pueblo súper cómodo, que se puede ir caminando a todas partes. Tampoco es el coche una cosa imprescindible. Y donde la inmensa mayoría de las viviendas no tienen garaje. Por lo tanto, volvemos a la pregunta. ¿Es el aparcamiento un requisito imprescindible? Pues hay unos que sí, otros que no. Bueno, ¿en qué cantidad? 50-50. Sí. ¿Y escaleras? Eso sí es importante, las escaleras. Estábamos hablando en principio que la gente quería planta baja. Por lo tanto, así de primeras no queremos escaleras. Pero luego a la mayoría no le importa subirlas. Por eso decíamos que como el duplex es un plan B, pues oye, si no encuentro esa planta baja sin escaleras, pues nada. Tenemos un 73% que no le importa subir y bajar escaleras. Claro, la pregunta tal y como la tenemos formulada es, si quiero una casa sin escaleras, lo que sería una respuesta muy restrictiva, o no, no me importaría tener que subir escaleras. ¿Qué quiere decir? Que implícitamente en esta respuesta es, si no tiene escaleras, fenomenal, pero si las tiene no pasa nada. Lo que sí está claro es que no hay nadie que venga y diga, quiero que tenga escaleras sí o sí. No, si podemos evitárnoslas, pues mejor que mejor. Todo esto en base a los 278 compradores que hemos analizado en los últimos meses y los vamos a poner, superponer con los 64 vendedores. Mire, ayer habíamos analizado 92 casas en todo el año, casas que se visitan, que se les hace un informe, que se sacan todos sus valores. De la cuarentena en adelante son 64, las otras casi 30 vienen de antes de marzo, o sea, el volumen de trabajo que había en enero, febrero y marzo hasta el 13, que nos cerraron, era muy alto. Pero nos vamos a centrar en estos últimos vendedores porque sí que es verdad que el perfil ha cambiado por completo. Todo el que tenía hijos quiere salir del piso, todo el que tenía escaleras quiere vender para irse al bajo y el que tenía abajo, pues no sabemos. O sea, habrá cogido una caravana y se habrá ido a pasear. ¿Qué nos puedes decir de la ubicación de las viviendas de nuestros vendedores? Pues la gran mayoría están en San Pedro del Pinatar. Sí, la mayoría de nuestros clientes compradores están en San Pedro, la mayoría de nuestros vendedores, por ende, están en San Pedro también. En concreto, el 55% de las casas que entran a esta inmobiliaria se encuentran en la zona. Luego tenemos Lopagán, San Javier, Santiago de la Ribera y bueno, esas serían las zonas principales donde trabajamos. ¿Y tipo de casa? Pues el tipo de casa... Aquí viene el kit de la cuestión. ¿Qué más quieren vender es piso? Decíamos antes que lo que más se quiere comprar es planta baja y duplex, que nadie pregunta por piso, pero sin embargo el 40% de las casas que llegan a esta inmobiliaria son pisos. ¿Por qué no podemos decir que sí a todo el mundo? Porque no hay mercado para todo el mundo. Porque ahora mismo nadie quiere un segundo sin ascensor, nadie quiere un piso de un dormitorio pequeño. Al final lo que estamos buscando es otro tipo de vivienda. Y por contra, lo que estamos poniendo a la venta es eso que no quiere la gente. Bueno, también hay plantas baja y duplex, pero en menos proporción. Exacto. Sí, hombre, si juntamos planta baja y duplex tenemos casi el 50%, pero sí que hay ahí un nicho de un 40% muy importante de pisos en el mercado que ahora mismo no tienen comprador. Y bueno, pues la mayoría lleva... no, acaba de empezar a vender la casa. Nosotros... Vienen de primeras. Siempre preguntamos a la gente, oye, ¿cuánto tiempo lleva vendiendo la casa? ¿Acabas de empezar o llevas un tiempo? Pues mira, según los datos, el 69% de las personas acaban de empezar y sin embargo tenemos un 30 y tantos por ciento que dicen que ya llevan un tiempo. Yo no sé si esto es real o no es real. Luego es verdad que siempre te cuentan, no, lo intenté hace no sé cuántos años con una amiga de un primo de un tío, no puse un anuncio por... no sé. Pero sí que es cierto que en respuesta la inmensa mayoría dicen que acaban de empezar. Esto es normal. Dicen, oye, quiero poner mi casa a la venta. ¿Por dónde empiezo? Pues bueno, voy a ir a la inmobiliaria a ver qué me tienen que contar. Ahí nosotros les hacemos el informe, les comentamos cómo está el mercado, cómo está la realidad y ya el tiempo hace el resto. ¿Ayuda alguien a esta gente cuando dicen que tienen la casa en venta o no? Pues sí, en el 63% están con otra inmobiliaria. Es decir, cuando ya tienen la casa en venta, la mayoría de gente nos dice ya estoy con tal inmobiliaria y normalmente nos convertimos en abogados del diablo, defendiendo a personas que incluso no nos caen bien o que incluso no nos han tratado de la mejor manera posible. Pero claro, siempre les decimos oye, ¿fulanito te está cobrando? No. ¿Fulanito quiere ganar? Sí. Entonces, si no vende tu casa es por algo y es ahí donde digo que defendemos a las personas, bueno, a compañeros, colegas o competencia. Es muy fácil llegar a una inmobiliaria de cero y decir, es que fulanito no me hace nada, es que fulanito no me trae visita. Pero claro, si usted tiene una casa ruinosa o una casa disparatada de precio o es un séptimo sin ascensor, pues es que la otra inmobiliaria... Claro, la otra inmobiliaria no... Milagros alurdes y yo ya no sé ni siquiera si a eso. Bueno, y preguntamos siempre que cuándo le gustaría venderla y la mayoría nos dice que sin prisa pero sin pausa. Claro, nosotros hemos tenido que buscar una forma de que la gente lo responda de la manera más sencilla posible. En realidad, cuando la gente te dice sin prisa pero sin pausa, yo traduzco. Eso quiere decir, me gustaría venderlo ya pero no estoy dispuesto a poner el precio de mercado, por lo tanto, bueno, vamos a decir que no tenemos prisa. Porque todo el que piensa en vender una casa la quiere vender. No sé, tú si ahora decides vender este boli que quiere venderlo en el 2023... No, quiere venderlo ya. En el 2023 lo mismo, se ha secado. A su casa lo mismo le han salido grietas o le ha pillado una derrama por en medio o una riada. Pero la gente que no tiene prisa le da igual venderla ahora dentro de cinco años. Pero al final, si tú dices de ponerlo a la venta ahora, no es que tengas prisa pero es que lo quieres vender. Claro, por algo es. Que esto no es radio, puedes beber agua si quieres. Estás en tu casa, estás en tu inmobiliaria, tú decides qué preguntas responde y cuáles no. Así que si quieres beber agua que te está ahogando, bebe. ¿Es la casa donde viven actualmente? Pues en la mayoría no. La casa está vacía, pero más o menos está igual. Me encanta Juana porque ella es súper estricta con los datos. 52%. Ojo. Bueno, 51,6. Mira, lo van a ver ellos. Mirad el gráfico. Mitad y mitad. Pero hay 51,6 y 48,4. Si es un poquito más, es un poquito más. Ya Juana, pero ¿sabes lo que pasa? Luego decimos que la prensa, la televisión, que dan unas cifras totalmente desvirtuadas. O sea, unas informaciones desvirtuadas. Si alguien pone ahora el programa de Maren Inmobiliaria y se queda con en la mayoría no, ¿qué va a pensar? Pues en la mayoría no. Pero hija, es un 1%. Más o menos igual. ¿Por qué hay unas casas que están habitadas y otras que no? Muy sencillo. Toda la gente de San Pedro vive en la casa mayoritariamente hasta que la vende. 51,6. Y la gente que vende una segunda residencia en la zona de playa generalmente en Los Vagán no están en la casa porque es precisamente su segunda residencia. Así que, si nos dicen las casas normalmente que enseñáis están vacías o habitadas. Mitad y mitad. Depende de el tipo de casa que sea. Si es la primera vivienda, pues normalmente la gente está ahí porque no tiene a dónde irse. Y siempre preguntamos qué es lo que piden por su casa o qué es lo que quieren y que si esa cantidad de dinero es lo que quieren y lo tienen claro o le gustaría que lo orientáramos. No te he entendido. Pues preguntamos qué es lo que quieren pedir por su casa o qué es lo que piden, cuánto dinero piden. Que cuánto quieren. Sí. Y si esa cantidad de dinero es lo que quieren y lo tienen claro o quieren que lo orientemos. Vale, ahora sí. Claro. Como yo pueda ver gente que no haya entendido. Pues la mayoría le gustaría que le orientáramos. Sí, a mí me encanta esto porque la gente viene ahí y dice mira, yo es que he pensado por mi casa 100.000 euros. Pero bueno, orientarme a vosotros y le decimos pues mire usted, señora, vive usted en un tercero sin ascensor, no ha hecho nada desde el año 84, la casa está que se cae, tiene usted unos vecinos horrorosos, tiene que poner la casa en 50.000 euros. Ah, no, 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 no. Yo he pensado 100 y puedo bajar 1.000 euros. Y dices tú, bueno, pues nada, 99 es lo que quiere usted entonces. Bueno, pon 99.500 que ya habrá tiempo entonces de bajar esos 500 euros. Porque hacen Venga, seguimos. ¿Cuántas habitaciones tiene? Tres, la mitad, la mitad. No digo la mayoría porque es que he visto eso. Bueno, pues... El 50% tiene tres. Es verdad, la mitad de las casas que salen a la venta tienen tres habitaciones. Como veíamos antes, mayoritariamente la gente busca tres habitaciones. Por lo tanto, ahí sí que tenemos un punto de equilibrio, un punto de encuentro. ¿Y baños? Pues igual, todos queremos dos baños y la inmensa mayoría de las viviendas que salen a la venta tienen dos baños. Menos mal, porque tener un baño es un rollo. Usted viene visita, entra uno, sale el otro, los litros del agua del termo se agotan, dos baños está bien. Tres dormitorios y dos baños es como el estándar en la zona. ¿Y en qué estado está? Pues la gente, mira, sin mirar la estadística te diré que la gente dice mi casa está perfecta. En buen estado, sí, la mayoría. ¿Ves? El 84% dice que su casa está estupenda. Ahora bien, cuando esa gente te dice mira, yo primero vendo y luego compro. Todo lo que en su casa entienden por buen estado y perdonan, cuando van a comprar no quieren goteles, no quieren puertas de pino, no quieren armarios empotrados que no sean correderos y que no estén forrados, no quieren rejas oxidadas, no quieren que el coche duerma en la calle. Y entonces tú dices pero ¿cómo hace un mes cuando nos conocimos tu casa estaba en buen estado y ahora que quieres comprar todo lo ves mal? No se entiende. Nos cambia la mentalidad. Pasamos desde el punto de vista del comprador al vendedor se nos cambia totalmente el punto de vista. Siempre. Es increíble. Bueno, ¿y incluye tu casa plaza de garaje o garaje? Hemos comentado hace un momento que no estaba igual. Hay quien sí, hay quien no, pero en general no es algo definitivo en esta zona y ¿qué opina la gente? O sea, los que venden ¿tienen o no tienen garaje? Pues la mayoría pone que sí y el otro 30% no. Pues ya está. Tenemos suerte, aunque el garaje no es algo completamente definitivo, sí es algo que se ofrece en muchas casas. Yo esto discrepo un poco porque luego lo que llamamos garaje es simplemente que en el Porsche puedes abrir la puerta y meter el coche. No es un garaje como tal. No hay grandes edificios con sótano ni urbanizaciones con cochera, pero bueno, la estadística dice que el vendedor por lo menos de primeras considera que sí que vende una casa con garaje. Y bueno, una pregunta ¿qué hacemos? Lo que más me gusta. Lo que más me gusta. ¿Cómo son tus vecinos? Y aquí hemos puesto muchas respuestas pero es que la gran mayoría es buena, buenos, buena gente, buenos vecinos, buena gente, sin problemas, médicos y profesores. El otro día me hizo mucha gracia porque me dijo una señora no hay gente racializada y yo pensé ¿y qué es gente racializada? Yo no lo sé. Pues no sé, de raza, como los jamones, los cerdos, de raza pura. Gente buena, gente normal, gente normal, si es que... Este es un campo que nosotros dejamos abierto para que cada uno rellene un poco en función de lo que se le ocurra o como quiera decirlo y lo que nos damos cuenta y hemos subrayado en amarillo es la gente que repite siempre el mismo comentario y yo, perdóname, critico una cosa, cuando algo se repite tanto es que algo estamos escondiendo porque vamos, no es normal que todo el mundo te diga buena gente, buena gente, gente normal. Luego tú llegas a las casas me dieron estornudos. Perdón, son estornudos, no es coronavirus, el coronavirus es como tose, ¿no? Que tú luego llegas a las casas y la gente te dice pasa, pasa, cierra la puerta que no quiero que mi vecina te oiga, que no quiero que se enteren, que no quiero que te oiga, uy, esta, uy, es que una marrana, uy, es que... Todas esas cosas no las cuentan la gente, mía, se ríe por la palabra marrana, pero es que es la pura verdad y sin embargo cuando... todos los vecinos son muy buenos. Punto final. ¿Algo más, Juana Mari? Porque es que... No, nada más, que todos son muy buenos. Que sí, que sí, pero... pero que como parecía que ya estaba ella terminando, ¿quieres contar algo más en este programa especial balance fin de año del programa de Juana Mari Borja? No, nos queda todo eso. Pues venga, sigue. Es nuestro balance de lo que hemos hecho. El balance de lo bueno y malo. Las ventas que hemos hecho este 2020. Las ventas del 2020. Exacto. ¿Cuántas casas hemos vendido? ¿Cuántas? ¿Cuánto creen ustedes o vosotros que hemos vendido? Pues han sido menos que el año pasado, pero está muy bien para lo que hemos tenido. Ella sola, ella sola, se lo dice todo. Pero vamos a ver, yo es que estuve un poco rayado cuando he escuchado a tanta gente decir que han vendido más que en el 2019, que se han superado las cifras. Oye, pues yo me alegro por esa gente y no dudo que sea cierto. Pero sí que es verdad que yo decía, Jolini, ¿por qué nosotros no? Pero luego te pones a pensar y dices, mira, para la que hemos tenido encima, o sea, para el año que hemos tenido, que hemos estado más de medio año en casa, el otro medio año las cosas raras, la gente que sigue diciendo que las casas tienen que bajar, restricciones de todo tipo, somos frontera con Alicante, no sé el tiempo que hace que no podemos pasar de una comunidad a la otra. Haber conseguido casi igualar la cifra del año pasado aunque no la hayamos superado, para mí ya es un reto enorme. Entonces, que me hubiera gustado vender 40 casas como el año pasado, me hubiera encantado, pero que hemos vendido 33 y que me siento más afortunado si cabe que el año pasado, pues también, si es que es todo un logro. Si es que entre ella y yo con sus toses, su alergia, mi locura, mi sida te olla, que hayamos conseguido vender 33 casas, al final, pues no sé, es un motivo de estar satisfecho. Esas 33 casas son 33 familias que han comprado, 33 familias que han vendido, que son 66 clientes agradecidos en la mayoría. No quiero generalizar por si sale uno que dice, yo no estoy agradecido, pero oye, ¿qué más se puede pedir en este año? Yo solo pido una cosa y es que el 2021 nos deje por lo menos seguir como estamos porque a pesar de todo ha sido un buen año. Hay un montón de valores aquí. ¿Quieres que contemos alguno más? Pues que la mayoría de las ventas que hemos hecho han sido compartidas. Vale, porque compartir es vivir. Veníamos de programas anteriores en los que hablábamos de inmobiliarias con las que colaboramos y sí que en verdad que cuando analizas y sacas los datos te das cuenta que el 62%, es decir, de cada 10 casas, 6 son compartidas. Bien porque la casa la pone otra inmobiliaria o porque el comprador viene con otra inmobiliaria para una casa nuestra. ¿Ganaríamos más si vendiéramos todos nosotros? Pues no, porque no venderíamos tanto. Pero de esta manera con el 62% de casas compartidas tenemos un 62% más de clientes, tanto vendedores como compradores. Un 62% más de casas en el mercado que hacen que podamos seguir aquí a día de hoy. Destacar que mayoritariamente hemos vendido con la inmobiliaria Marmecasa que hemos hecho 5, como es su prima, yo pienso que por eso, y con la inmobiliaria Roma, nuestro querido amigo Jesús, que hemos vendido 7. Luego es verdad que hemos hecho alguna venta con Almidel, hemos hecho alguna otra venta con Finca T3, con Manuel Conesa que son otras inmobiliarias de la zona, pero principalmente con Marmecasa y con Roma trabajamos muy bien y bueno, pues ahí tenéis el 60% de nuestras ventas son compartidas. Es muy fácil cuando tú escuchas han vendido 33 casas, ¿cuánto cobra la inmobiliaria? 3, 4, 5.000 euros, sacan la multiplicación y dicen ¡buah! esta gente, mira, si son 33 y pongamos que cobramos 4.000, 132.000 euros. Bueno, pues esto queda muy guay, es muy bonito, yo sería muy feliz si tuviera 132.000 euros, pero cuando aquí haces por el 60% menos, pues ya la cosa se jode, porque no se cobra lo mismo, pero siempre lo decimos y en verdad no trabajamos por dinero, queremos vivir, queremos ganar, pero nuestro objetivo no es la avaricia, sino generar pues esas familias felices, esas personas que luego vas por la calle, que te saludan, que nos han traído bombones, ferreros, rocher, los vi ayer, 8.90 vale la caja, que no es ninguna tontería, estos no sabemos lo que vale porque son extranjeros, ingleses, así que no sabemos y bueno, todo lo que tenemos allí puesto en la ventana que parece un mercadillo pero son bolsas de regalos y tarjetitas que nos han ido trayendo y yo, con vuestro permiso, como este es nuestro programa, me voy a comer un bombón, ¿quieres uno Juan Amari? Quiero un ferrero, vale, un ferrero para ella, yo mientras elijo pero sigue dando datos que tenemos más cosas ahí preparadas, pues, ¿de dónde vienen nuestros compradores? ¿de su casa? ¿de dónde vienen? Pues, la mayoría de colaboradores, mira que le he hecho yo aquí a mano un resumen, porque los datos están de ordenador pero yo le he hecho un resumen, he tachado, los ingresos totales de la oficina que ese es el dato de lo que sí que hemos ganado, el dato de comisiones totales generadas y el volumen de negocio que hemos generado, eso lo he tapado porque siempre hay que reservarse algo, pero nuestros compradores, mira que estamos en contra de los portales, me he olvidado de que estamos aquí abajo en Facebook, solo miro aquí que me va, es que a mí me va como más cómodo a esta altura, pero bueno, mira Nicolás es tu cuñado, o la cuñada de Juan Amari, que criticamos mucho los portales, pero es verdad que 10 de nuestros compradores han venido a través de portales, luego colaboradores nos han traído 11 compradores, los carteles, ¿por qué no sirven de nada los carteles? Pues muy sencillo, porque solo una persona llamó porque vio un cartel y compró, además creo que no compró ni siquiera la casa del cartel por el que había llamado, y por último las redes sociales, y que es verdad que las redes sociales son una fuente que poco a poco cada vez nos va trayendo más compradores y es muy satisfactorio que alguien salga de aquí de Facebook o salga de aquí de Instagram y de repente compre una casa y digas tú, hostia, 4.000 euros gracias a esto, pues oye, ahí está y es una fuente importante para nosotros, cambia un poco si nos vamos a vendedores, oye, qué bueno están los bombones, eso no llevará frutos secos y te vamos a llevar a la hora, lo he mirado, menos mal, bueno, pues los vendedores la mayoría, mayoría son referidos, ¿qué quiere decir esto? Pues gente que le habla de nosotros y que vienen a través de alguien que ya nos conoce, lo que viene siendo el boca a boca de toda la vida, exacto, importante para nosotros que hace un tiempo no teníamos esos referidos porque eran, sobre todo, dos motivos, uno, porque el comprador era segunda residencia, entonces no tenía aquí nadie a quien recomendarte porque llegaban solos y en soledad y otro porque no teníamos tanta repercusión en redes sociales y sí que es cierto que gracias, oye, he visto un vídeo, oye, he visto una publicación, una foto, al final la gente se acuerda de ti, sabe que estás aquí en activo, nos vais a hacer, perdón, 100.000 locuras al día pero todas esas locuras van entremezcladas con venta, con objetivos y con resultados, entonces para nosotros los vendedores referidos son súper importantes porque, hombre, da gusto cuando tú llamas a alguien que ha puesto un cartel, quiere usted vender conmigo y te dice que sí, pero que venga alguien y te diga, como nos ha pasado hace poco, oye, que me ha dicho mi vecina que no busque inmobiliaria, que vaya directamente a vosotros, más satisfacción que esa no encuentran, así que la mayoría de nuestros vendedores, en concreto 12, han sido referidos. Y 9 vienen por colaboradores. Importantísimo también. Compartir es vivir, esto va a ser como un tatuaje que nos vamos a hacer aquí. Nosotros no tenemos todas las casas que hay en venta, habla tú, que es que el bombón se me ha quedado empalagado en el paladar. Pues eso que, lo que estaba diciendo, que nosotros no tenemos todas las casas que hay en venta y necesitamos a la gente de otras inmobiliarias, nuestros compañeros, mira, esto se baja, se sube y se baja, es mi silla que se hunde. Pero bueno. Ya me he comido el bombón. Cuando aquí llega una persona y dice, oye, quiero una casa de tres dormitorios en tal edificio. Si sabes que hay otra inmobiliaria que la tiene, pues muy sencillo, oye, mira, te llamo porque tengo este cliente. Trabajamos con total confianza, trabajamos con buen rollo de frente y entonces no hay ningún problema. Sin ir más lejos, esta mañana hemos salido de la oficina con tres juegos de llaves, una era nuestra, de nuestra inmobiliaria, otro de Roma y otro de Almidel. Abrimos tres puertas, la que se venda, pues se ha vendido. Nosotros además no trabajamos más en una casa porque vaya a tener más honorarios o porque sea solo nuestra que en otra. No, lo importante al final es que haya 33 familias satisfechas. Y que el cliente encuentre la casa que quiere, bien sea con nosotros o bien sea con otra inmobiliaria. Yo me he visto además incluso a veces en la situación de decir, jo, es que me gustaría que comprara personalmente esta casa porque tengo un compromiso con el vendedor por el motivo que sea, porque yo que sé, lleva tiempo a la venta y me gustaría venderla, pero digo, es que su casa es esta otra y nosotros nunca jugamos a lo que a nosotros más nos convenga. Al final, el que decide es el que compra y tiene la última palabra. este año hemos vendido de banco solo tres casas. Qué bien, porque es que las casas de banco son un coñazo. Pero es que años anteriores teníamos un volumen de banco, vamos, de muchísimo más. Sí, sí, hemos pasado de vender, no sé, creo que teníamos 14, 15, 16 casas de banco en años anteriores y este año solamente tres, por dos motivos. Casas de banco, cada vez hay menos que merezcan la pena y nosotros nos hemos desvinculado del producto de entidad bancaria. Las condiciones... A ver si hubiese cosas y buenas, pues sí, pero es que lo que hay ahora mismo no vale nada. Sí, pero nosotros... Y es que la mayoría ya no son de banco, son de fondos, entonces ya no te financian y nada, que no. Que es lo mismo que comprar a un particular y es mejor comprar a un particular que te va a dar la casa con su agua, con su luz, con sus muebles, que esté en buen estado que comprarlo a un banco que te va a dar la casa. Pero luego también hay un motivo, Juana, y es que nosotros mismos dijimos que no queríamos trabajar con el producto bancario porque no se da un buen servicio, porque al final tú haces tu parte que es abrir la puerta, enseñar la casa, ofrecérsela a la persona indicada y cuando esta persona te dice que la quiere de repente se encuentra con que el banco no responde a tus... al programa, al CRM, a la oficina, no te hacen caso. Sí, ya luego no depende de nosotros. Luego te la sacan a subasta, luego te la sacan a subasta, tú le has dicho que el precio es fijo, luego resulta que no, que hay que hacer una puja sobre cerrado, al final pasan las semanas, el comprador no tiene casa, tú no tienes venta, pero tienes una persona descontenta que viene día tras día, ¿se sabe algo? No, ¿se sabe algo? No, mandas un email, Haya, Solvia, Serviávita, quien sea, no responden, no contestan, Juana se enfada, dice que ya no quiere más banco, así que es verdad que todo esto es cierto y nosotros desde principios de este año, antes del coronavirus, decidimos que no íbamos a trabajar más productos bancarios, en este mismo edificio en el que nos encontramos hay casas de banco que están muy bien, que son obra nueva, que están muy bien de precio, pero que no queremos venderlas más porque al final nos han dado más sin sabores que alegrías, así que mira, muy contento porque si de las treinta hay tres casas, solo tres son de banco, quiere decir que las otras treinta son de particular, que es el trabajo que de verdad nos gusta, que es donde ayudas a dos familias y que sigamos en esa misma línea, luego contactos propios, hemos vendido tres, que oye, dices tú, tres casas nada más, pero joder, familia y amigos, que somos solo dos, que de ahí salgan tres ventas, pues es por un lado una satisfacción y por otro lado también es un poco un compromiso de ofrecerle una buena casa, no puede sacar una mala casa o hacer un mal trabajo para un familiar o para un amigo, que también comentamos muchas veces, esto no es un sector para trabajar con familiares y amigos porque son los que menos quieren pagar, los que más pegas te ponen, los que menos valoran tu trabajo, hemos tenido gente conocida que nos ha regateado honorarios sin saber ni cuánto cobrábamos, que luego al final no han vendido, entonces yo creo que como los psicólogos que no deben tratar a sus familiares, pues en la inmobiliaria no sé hasta qué punto, dependiendo de cómo sea tu familiar o amigo, deberías intentar ayudarle o no. Dicho esto y habiendo dado un repaso por todos los precios, compradores, vendedores y lo que hemos hecho nosotros, yo creo que nos reiteramos que el año ha sido raro, raro no quiere decir que sea malo y que esperamos que el 2021, yo por lo menos, mira, con que se quede igual, con un poquito más... como estamos, estamos bien. Sí, libertad para salir a la calle, eso es lo único que yo le añadiría, para poder vernos con la gente que queremos, para poder quitarnos un poquito esas mascarillas que tanto nos agobian, para poder hacer un viaje, para que se case la niña, para que le arreglen la tarima, para todas esas cosas. Bueno, que muchísimas gracias, miro aquí a esta cámara que está... ¿No hemos dicho el precio medio de venta? Juana, yo es que ya estaba recortando porque como luego yo quiero hablar y tú ya dices que la gente lo sabe, ya lo hemos contado. ¿El precio medio de venta? Ya lo hemos contado. ¿Cuándo? El otro día en la radio. Y lo tienen que saber, como tú dices, la gente lo sabe. Pero contamos el del año pasado. No, y el de este, que ya lo tenía yo analizado de la semana pasada. Claro, yo tengo mis papeles al día. Precio medio. ¿Cuánto creéis que está el precio medio? Decíamos que la gente busca hasta 100, estará por encima o por debajo de los 100 si la gente busca hasta 100. Pues por debajo. Si es que la lógica lo dice. Entonces, señores vendedores, si quieren ustedes vender una casa en 135, tienen menos probabilidades de venta porque la gente busca hasta 100. Dentro de eso, 79.295 es el precio medio de estas 33 operaciones que hemos hecho. Mucho, poco, regular. Pues oye, estamos en San Pedro, esto es un pueblito de playa, Madrid tiene su orden de precios, San Pedro los suyos, Cádiz los suyos. Yo pienso que está muy bien. De hecho, hemos subido un poco la media de lo que veníamos haciendo. Del año pasado a este, sí. Y también es verdad que aquí hay una casa metida de 185.000 euros. Bueno. Que el año pasado no había ninguna de 185.000 euros. Entonces, bueno, estos son los datos. Está todo por escrito, todo recogido y analizado. Si alguien quiere saber más, tiene alguna duda, quiere hacer alguna corrección o quiere pasarse por aquí, pues oye, nosotros encantados. Si ya lo hemos dicho, ya sabéis, Juana no repite cosas que ya haya dicho, pero yo como hablo mucho y no me importa, repetiré lo que haga falta. Y así lo repito siempre, todos los días. Volved al minuto 6, los que os estéis incorporando, porque allí se ha plantado. Es que se pone muy nervioso. Me pongo muy nervioso. Pues sí, porque yo la verdad que de repente estar aquí hablándole a dos cámaras, mira, no soy yo el hijo de Ana Rosa Quintana. Tú ves que eres tranquila en un incendio. Menos con el seguro de su casa, ella está tranquila con todo. Bueno, yo estoy tranquila hasta que hierbo. Bueno, pues de momento está a 60 grados. Que un placer que nos vemos el año que viene. Mañana... ¿Este es nuestro último directo? ¿De por vida? No, ¿de este año? No sabemos. A lo mejor mañana algo se nos ocurre, pero en principio mañana no abriremos la oficina, no tenemos agendada ninguna visita, no vamos a molestar a vendedores con historias de vende, no sé qué, ya será todo el año que viene. Y como Reyes cae en miércoles, vamos a aprovechar ese lunes y ese martes que la cabeza está al festivo más que otra cosa para descansar. el miércoles abriremos nuestros regalos y el jueves volvemos. Año nuevo, vida nueva y energías renovadas. Que muchas gracias. Pon la música en el balance. Ahí se ha bloqueado el ordenador. Ahora se quita. ¿Cómo estamos echando de menos a Maki que nos pone la música, las cuñas, las cabeceras? Y hasta aquí nuestro balance, que nos perdonéis por no haber estado en la radio, pero se han caído las antenas. No sabemos si literalmente o en sentido figurado, pero nos han dicho que no había antenas y que volvemos el año que viene. Adiós. Adiós. Adiós.